Aprovecho también para dar una felicitación a los papás, a los padres de familia de nuestros graduados ya que pues invirtieron tiempo, dinero, desvelos y demás, disgustos y disgustos para que sus hijos se estuvieran el día de hoy aquí en este momento y pues un reconocimiento para ellos por este esfuerzo importante y por confiar en nuestra universidad, que como les digo pues es de las, creo yo, de las mejores, si no es que la mejor del país. A los grados de este día pues les digo que se sientan orgullosos de su alma mater, la ahora benemérito en el centro de Másacatecas, Francisco Garjas Salinas, ya que esta universidad siempre está orgullosa de ustedes y siempre estará ahí para apoyarlos. Dejeran compasión su profesión ya que nuestro campo profesional pues además un alto grado de compromiso, dedicación y paciencia y desde luego de estudio y actualización constantes que nunca, pues nunca se termina de aprender, ¿no? A partir de hoy ustedes se quedan como diferentes en cada uno para prestar sus servicios en la medicina veterinaria y la oso técnica y pues sabemos que lo harán con el mejor de los, con el más alto grado de profesionalismo y desempeño. Les deseo lo mejor en su vida profesional y enhorabuena, muchas felicidades. Tratemos de dejar nuestro brinito de arena en cualquier lugar donde estemos. Demos reconocimiento y el valor a nuestra carrera ante la sociedad. Pongamos en alto el nombre de nuestra universidad, Benemérita Ahora, pero sobre todo sintamos ese orgullo de ser médicos, veterinarios o tecnistas. La tercera frase, las pequeñas cosas se hacen con la cabeza, las grandes cosas se hacen con el corazón. Pongamos todo nuestro corazón en nuestro día a día, en nuestro actuar profesional y hagamos sentir orgullosas a todas y todos los que han logrado que estemos aquí. Pero principalmente sintamos orgullosos nosotros mismos de haber logrado lo que hace cinco años se veía distante. Gracias de nuevo a nuestra familia, amigos, maestros y a todos los que nos han apoyado para que estemos presentes en esta ceremonia. Sientan su orgullosos. Enhorabuena. Gracias por permitirme que tenga yo la oportunidad de dirigir estas palabras. Mis más sinceros felicitaciones, colegas. Gracias. No me resta más que reiterarles mi felicitación por este gran esfuerzo que han logrado materializar en su profesión, de lo cual deben sentirse muy orgullosos. Pero esa felicitación la hago extensiva a aquellas personas que con su apoyo moral, económico y sobre todo a través de sus oraciones, siempre les acompañaron y me refiero a sus padres, a sus familiares y a sus amigos. Con los cuales deben de compartir esta alegría y estarles eternamente agradecidos por el apoyo recibido. Reciban mi más sincera felicitación y franco deseo de que sigan cosechando logros tan significativos como este. Recuerden, por siempre universitarios, orgullosamente, ¡GUAS!